hola amigos de tres wiki hoy les voy a mostrar cómo pueden crear una portada en canva para utilizarla en facebook o en powerpoint vamos a utilizar esta herramienta que se llama canva que nos permite crear plantillas sin tener que instalar ningún programa todo es a través de su página web ya estamos aquí en su página se llama canva.com lo primero que nos muestra esta página al ingresar son todas las plantillas que nos ofrece en este caso vamos a lo que es presentación le damos un clic y nos abre el lienzo de este lado tenemos variedad de plantillas que podemos utilizar para facilitarnos el trabajo pero realmente la plantilla que yo quiero crear la voy a crear desde cero les voy a mostrar cómo se puede hacer a nuestra izquierda tenemos una barra donde nos muestran diferentes opciones como fotos elementos texto fondo archivos y carpetas lo primero que yo quiero agregar es una foto así que me meto aquí a fotos aquí voy a buscar la foto que necesito le ponemos catrina y que muestra muchas fotos de catrina sin embargo las fotos que me muestra la mayoría son fotos de paga entonces yo como necesito una foto que no me cueste en este momento me voy a ir a la página de un splash puntocom aquí se los voy a dejar un splash aquí voy a buscar catrina y nos muestra también algunas fotos de catrina desde luego en esta página no van a encontrar tantas como en la página de camba pero la ventaja de esta página es que las puedes utilizar de manera gratuita entonces le doy un clic le doy en descargar y guardo la foto en mi computadora después me regreso al programa de camba me voy a archivos luego al botón de subir imagen una vez que se subió la foto la seleccionamos y automáticamente se agrega a nuestro lienzo donde la podemos empezar a manipular a mover y a ajustar el tamaño para que quede perfectamente en nuestro lienzo tenemos aquí algunas opciones como filtro ajustar recortar y girar la podemos girar horizontalmente o verticalmente yo la quiero girar horizontal para que me quede de esta manera listo ahora lo que le voy a agregar van a ser algunos elementos y un poco de texto me voy aquí al apartado de texto voy a agregar alguna fuente que me sea útil para mi portada por ejemplo esta la seleccionó y la muevo al lugar donde la quiero como esta fuente es color negro yo la necesito cambiar de color porque si no no se va a ver nada entonces la voy acá arriba presiono color de texto simplemente voy a seleccionar el color blanco listo ahora vamos a modificar este texto día de muertos listo quiero agregar un subtítulo vamos a agregarle una fuente distinta para que resalte igual le voy a cambiar el color de texto le voy a poner aquí abajo 2 de noviembre muy bien la voy a hacer más pequeña para que se acomode bien vamos a ponerle un 36 aunque ya tenemos la fuente y le voy a acomodar lo mejor que se pueda listo ya tenemos acomodado nuestro texto por último le voy a agregar algunos elementos para que se vea un poquito mejor lo que se me ocurrió agregarle es una pequeña barra la voy a hacer más pequeña y la voy a acomodar aquí ahora le voy a agregar por último un último texto lo voy a pintar de blanco igual que a este le voy a poner historia de una tradición acomodo el texto y listo con esto ya estaría lista mi portada de día de muertos realmente fue muy fácil crear esta portada la cree muy rápido por último ya cuando tenemos lista nuestra portada vamos a la parte de compartir aquí tenemos el botón de compartir y al lado tenemos descargar por ejemplo yo lo quiero en png selecciono png y le doy en descargar preparando mi diseño una vez que tenemos descargado a nuestra imagen le damos un clic para ver cómo quedó y ahí la tienen espero que les haya servido este vídeo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima